El reino animalia o reino animal es el grupo de seres vivos que se pueden mover, con pocas excepciones. Son heterótrofos, pluricelulares, eucariotas, se reproducen sexualmente y tienen un desarrollo embrionario. Las especies que se encuentran en este reino de la naturaleza se caracterizan por una amplia diversidad en cuanto a su morfología y a su conducta. Los animales se clasifican en invertebrados, no tienen columna vertebral, y vertebrados, tienen columna vertebral. Los vertebrados se clasifican en reptiles, aves, mamíferos, anfibios y peces. Los invertebrados se clasifican en más de 20 filos, destacando artrópodos, moluscos, poríferos, cenidarios, equinodermos, platelmintos, nemátodos y anélidos. Existen de 9 a 10 millones de especies de animales y se han identificado 800 mil. Desde la era de la explosión cámbrica hace 540 millones de años se han encontrado fósiles de las primeras especies, que habrían evolucionado por selección natural. Por otra parte, comparten las características fundamentales de los seres vivos. La palabra animal se deriva de la palabra latina animalis, que significa tener aliento. Características principales del reino animalia Los animales no poseen pared celular rígida, sino que están conformados por muchas células microscópicas. Las células se encuentran en los tejidos, que a su vez componen los órganos más importantes como el corazón y el cerebro. La mayoría de los animales forman su cuerpo en las primeras fases de su desarrollo. Sin embargo, algunos sufren transformaciones contundentes a través de un proceso de metamorfosis. Tal es el caso de las mariposas, que al salir del huevo empiezan siendo una oruga, especie de gusano o larva. Luego salen de la grisálida y es cuando se transforman en la mariposa. Heterótrofo Los animales heterótrofos no pueden fabricar su propio alimento con sus sustancias orgánicas, por lo que se alimentan de otros organismos. La mayoría de los animales tienen una boca para poderse alimentar, ya sea sujetando o masticando sus alimentos. Casi todos comen de manera activa, que es cuando se desplazan para alcanzar su alimento. Sin embargo, algunos lo hacen pasivamente. Esto significa que se alimentan de las partículas que se encuentran suspendidas en el ambiente. Las toman cuando pasan cerca ellas y así las aprovechan. Otra manera es por medio de filtraciones, aunque son muy pocos los animales que lo hacen. Un ejemplo de este tipo de animales es la ballena, la cual nada y filtra el agua para capturar pequeños organismos. Intercambio de gases El intercambio de gases puede darse de maneras distintas. Algunos lo hacen a través de los pulmones, de branquias o de sistemas de tubos ramificados. Esto se produce porque los animales necesitan respirar para vivir, y esto produce un intercambio de gases entre el interior y el exterior propiciado por las células. Los tipos de respiración en animales pueden ser. Cutánea Es el tipo de respiración animal menos compleja, ya que los organismos que la practican no requieren de ningún órgano especializado para practicarla. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se produce directamente mediante la piel. Es la practicada por los artrópodos. Se caracteriza por la aparición de unos tubos, llamados tráqueas, que se conectan entre sí y con el exterior. Estas tráqueas son las encargadas de transportar el oxígeno a las células del animal. Es el sistema respiratorio utilizado por los animales acuáticos. Este tipo de organismos realizan el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono mediante unos órganos llamados branquias, que son capaces de filtrar el O2 que se encuentra disuelto en el agua. Pulmonar Es la forma más compleja de respiración animal y es característica de los mamíferos, los reptiles y las aves. El rasgo más destacable de este tipo de respiración es la aparición de unos órganos especializados llamados pulmones, que se encargan del intercambio de gases con el exterior. Sistema sensorial Los animales mantienen una estructura receptora que reacciona a estímulos externos. Esta estructura detecta cambios en el entorno y da respuesta a dichos estímulos. Esto se debe a que los animales tienen redes de células nerviosas a través de las cuales reaccionan. Esto aplica para todos los animales, con excepción de las medusas. Casi todos los animales tienen los órganos de los sentidos en la cabeza. Comportamientos móviles Sin excepción, todos los animales pueden realizar movimientos, ya sea deslizarse, correr, volar o nadar. Clasificación Tipos de animales Existen dos tipos de animales, vertebrados e invertebrados. Animales vertebrados Son los animales que tienen una columna vertebral, que es una estructura rígida que sostiene al cuerpo. En este tipo de animales hay cinco grupos. Peces Son animales que solo existen en el agua, respiran por la branquia y se mueven con las aletas. Existen dos tipos de peces, los cartilaginosos y los óseos. Mamíferos Los mamíferos se caracterizan por ser de sangre caliente, se alimentan de leche materna al inicio de sus vidas, dan a luz crías vivas y sus hábitats son variados. Aves Son animales ovíparos, la mayoría tiene la habilidad de volar. Sin embargo, no todas las aves tienen esta destreza. Ejemplo de aves que no pueden volar son la gallina y las avestruces. Por otro lado, algunas aves pueden bucear e incluso nadar. Este grupo de animales habitan en casi todo el mundo excepto en regiones de temperaturas extremadamente frías, como las regiones polares. Reptiles Se caracterizan por ser animales de sangre fría con piel de escamas secas y con durezas. Algunos pueden regular su temperatura. Fueron los primeros que sobrevivieron fuera del agua dado que podían incubar sus huevos en tierra firme. Anfibios Los anfibios también son de sangre fría. Su piel es lisa, desoban en aguas dulces y su hábitat es terrestre. Animales invertebrados Estos animales no tienen esqueleto óseo, se reproducen de forma sexual o asexual y algunos de estos cuentan con los dos tipos de órganos sexuales, es decir, femenino y masculino. Formas de reproducción Según el tipo de animal, condiciones ambientales y estructura, estos pueden presentar dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Aunque la reproducción asexual es más común, la asexual se ha observado en animales como el tiburón martillo y el tiburón punta negra en cautividad. También se ha observado en armadillos. Reproducción asexual En este tipo de reproducción solo existe un progenitor. No es necesario que exista la pareja, solo un miembro de la especie. Esto se da principalmente en los animales invertebrados. Cada organismo es capaz de producir copias genéticamente idénticas de sí mismo al volverse adulto. Este tipo de reproducción es altamente eficiente por no requerir apareamiento, pero no genera diversidad genética. Los principales mecanismos de reproducción asexual son gemación, escisión, fragmentación, regeneración, esporulación, bipartición y partenogénesis. Escisión o fragmentación Es cuando se da la separación o división del cuerpo del progenitor en varios fragmentos y cada uno origina un nuevo individuo, como es el caso de la estrella de mar. Hay animales que presentan una fragmentación espacial denominada poliembronía, que es una fragmentación de dos fases. La sexual, que es para formar el cigoto, y la asexual, que es la división del cigoto en dos o más segmentos a partir de los cuales se forma el embrión. Germación Se refiere a cuando en el progenitor aparece un abultamiento o yema que se va formando. Luego esta estructura puede separarse y dar paso a un nuevo animal. Por este método de reproducción nacen los corales. Esporulación En este tipo de reproducción los animales producen una estructura similar a los quistes de cubierta muy resistente. Esta estructura se llena de agua y los quistes germinan. En cuanto se abren, se desarrolla el nuevo animal. Regeneración Consiste en un mecanismo de defensa y de regenerar partes del cuerpo. Este método no da paso a un individuo entero, sino a partes del cuerpo. Ejemplo de esto son las lagartijas. Partenogénesis Esta forma de reproducción está en el desarrollo de células sexuales femeninas. Es el desarrollo del huevo, se haya fecundado o no. Se cree que esto se puede dar por factores hormonales, biológicos, ambientales o químicos. La partenogénesis se puede dar en forma natural en platelmintos, tardígrados, rotíferos, anfibios, insectos, algunos peces tropicales y reptiles. En el caso de los mamíferos no se ha dado en forma natural, sin embargo, se ha inducido total o parcialmente en conejos y ratones. Clonación Consiste en conseguir copias idénticas de una especie ya desarrollada por un proceso artificial o de reproducción asistida de forma asexual. Reproducción sexual Este tipo de reproducción es más conocida. Participan dos animales separados en un proceso de reproducción bisexual. Los seres que se reproducen de esta manera producen células sexuales haploides o gametos, mejor conocidas como espermatozoides y óvulos. El óvulo es el producido por la hembra y el espermatozoide es producido por el macho. Estos se unen a través de un proceso de fecundación para crear el cigoto. Esto se hace por medio del apareamiento. Nutrición Todos los animales son heterótrofos, lo que significa que se alimentan directa o indirectamente de otros seres vivos. La alimentación de los animales es diferente en función a la especie y tiende a variar bastante. Pueden comer desde plantas hasta otras especies animales. Según su alimentación, los animales se clasifican en carnívoros, herbívoros y omnívoros. Carnívoros Son los animales que solo se alimentan de carne. En algunas ocasiones estos cazan su presa y luego se la comen. Tal es el caso de los leones, el lobo y el tiburón, entre otros. También están los animales carnívoros que se alimentan de animales muertos. Estos son también conocidos como carroñeros. Herbívoros Esta especie se alimenta de plantas y verduras. Algunos animales de esta especie se alimentan de proteínas animales como los huevos. Entre los herbívoros destacan la vaca, la jirafa, el caballo, el conejo y la cebra. Omnívoros Son las especies que se alimentan de los animales y los vegetales. Tienen una alimentación mixta. Consumen ambos alimentos. Ejemplos de animales. Mamíferos Ballena Delfín Caballo Gato Perro Murciélago Vaca Oveja Ratón Canguro Hiena León Gorila Rinoceronte Elefante Entre otros Aves Loro Avestruz Pingüino Cóndor Águila Gallina Pato Buitre Cuervo Tucán Pavo Guacamaya Pelícano Lechuza Entre otros Peces Salmón Salmón Tiburón Pez espada Anguila Atún Bacalao Piraña Pez sapo Entre otros Reptiles Cocodrilo Tortuga Serpiente Lagartija Iguana Víbora Camaleón Entre otros Amfibios Sapo Rana Salamandra Galípato Tritón Los Galipatos Entre otros Los Galipatos